El amor no es solo un sentimiento, amarás. Amar es correr el riesgo del fracaso, el riesgo de la traición. Teméis que vuestro amor haya muerto, pero tal vez esté esperando a transformarse en algo más espiritual. Despertad la presencia divina, que dormita en cada hombre, en cada mujer. Conoceos unos a otros en ese amor que no cambia jamás.